¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari asegura que ya recuperaron la velocidad de la recta Y bueno, como sabemos, su máximo representante, Matías Binotto, explica que la mejora no solamente es cuestión de potencia Y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, una vez que hayan terminado las tres jornadas de la pretemporada de Bahrein El equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo, o sea, Ferrari se mostró bastante insatisfecho en lo que a su gran debilidad del año anterior se refiere Bueno, porque Matías Binotto dijo que recuperaron la velocidad con la máquina SF21 Bueno, si hay que recordar la temporada anterior, Scuderia Ferrari tuvo problemas totalmente inmensos en los trazados de velocidad Porque su máquina SF1000 y el antiguo motor no estaban a la altura Algo que luego de estos meses de parón parecen ya haber cambiado Y eso al menos confirmó el máximo responsable del equipo italiano Bueno, y estas fueron las palabras que dijo Matías Binotto al respecto luego de hacer las primeras comprobaciones de la nueva máquina Llamada SF21 junto con su renovada unidad de potencia Y esto fue lo que él dijo Sabemos cómo funciona el motor en el banco de pruebas Pero cuando lo instalas en el coche y sales a pista puedes ver realmente la velocidad incluso en comparación con los demás El año pasado aquí fuimos muy lentos en la recta durante la clasificación Ni siquiera llegamos a entrar en Q3 y estábamos muy lejos del mejor tiempo Pero si mira los datos que hemos obtenido ahora, al menos la velocidad de la recta es buena Eso es lo que dijo el máximo representante de escudería Ferrari Bueno, y por último el mismísimo Binotto también ha querido explicar Que estos avances no se deben solamente a su unidad de potencia Sino que también existe mucho trabajo en el chasis Por lo que los resultados fueron bastante esperanzadores Y esto fue lo que él dijo Sabemos que no solo es cuestión de potencia También es la resistencia al monoplaza Como ya dijimos muchas veces el año pasado Permítanme decirle que ambos factores han contribuido a mejorar nuestra velocidad en la recta Si hoy sentimos que ya no es un problema ni una desventaja Bueno, y antes de cerrar este video Quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España Que dice así ¿Te deja buenas sensaciones Ferrari tras la pretemporada? Si Yo opino que si Y con esto me despido Adiós, comifuera, chao